Y a continuación, nuestra siguiente participante Es una joven nacida en Ciguatanejo, Guerrero Tiene una voz preciosa, una increíble personalidad y además un gran talento Con nosotros, María Guadalupe Salas ¡Ándale, vas! ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Me daría de este miedo que me produce entregarme Te cubriría con mis besos, sabría cómo escucharte Te brindaría mil motivos para seguir adelante ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Navegarías en un sueño, sabría cómo adorarte Te envolvería en mis palabras para decir lo que siento Te impregnaría en mi silencio para flotar en el tiempo Quiero que llegue ese día, pues tengo tanto que darte Dios sabe bien lo que haría si tú llegaras a amarme ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Navegarías en un sueño, sabría cómo adorarte Te envolvería en un sueño, sabría cómo adorarte Te envolvería en mis palabras para decir lo que siento ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Navegarías en un sueño, sabría cómo adorarte Dios sabe bien lo que haría si tú llegaras a amarme ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? CC por Antarctica Films Argentina